qué pasa mi familia tecnológica cómo están el día de hoy les traigo un producto que va a mejorar su laptop al 100% si ya lo tenemos aquí disponibles para un buen unboxing y una buena review y ver cómo se instala vamos con el vídeo bien, procediendo con el unboxing vamos a destaparlo el famoso cutter bien todo es llamado un caddy para disco duro en el cual pues vamos a prescindir de lo que es la unidad de dvd o dvd de nuestro computador portátil o nuestra laptop entonces si nuestra laptop tiene unidad de dvd este es el artefacto perfecto para que tú lo puedas usar vamos a hacer la adaptación de un disco duro para ponérselo a nuestro portátil yo aquí ya tengo voy a adaptarle él tiene tiene mi portátil ya tiene un disco duro de un terabyte pero quiero ampliar su capacidad a un disco de ssd para que sea más rápido para que funcione de una manera más fluida y voy a ponerlo como disco principal de sistema operativo y el disco de un terabyte que tengo allá como disco principal lo voy a colocar como para almacenar datos y lo voy a colocar dos de esos dos discos duros mediante este adaptador le vamos a proceder a destapar el dispositivo bueno ya tiene muy más es una protección plástica tienes un código de barras bueno no vamos a necesitar esto aquí hay como especie de un pequeño adaptador de la frentera de la unidad por si nuestro portátil no la tiene creo que no la vamos a utilizar no nos va a ser posible utilizarla porque ya tenemos la de nosotros la de nuestro portátil y aquí tenemos pues el adaptador amigos se ve pues que es de buenos materiales a pesar que fue económico costó aproximadamente unos 15 mil pesos colombianos el precio en dólares te lo dejo aquí en pantalla y bueno vamos a proceder con la instalación te voy a dar un mini tutorial para que veas cómo es la instalación de este de este caddy a tu laptop para que tengas dos discos duros en tu laptop valga la redundancia entonces vamos a proceder con destapar el computador portátil muy bien aquí tenemos nuestra laptop ya lista para destapar cada portátil pues tiene su manera de destaparse este va a tener la manera pues que les voy a mostrar aquí en cámara rápida para que vean cómo voy a destapar esta laptop y después de eso pues sí vamos a ver cómo es la adaptación de esto a un disco duro para que tengamos dos discos duros en este portátil o laptop y amigos entonces pues lo que vamos a hacer aquí es vamos a quitar en este este caso en este portátil pues vamos a sacar la unidad de cd a primero tenemos que sacar el disco duro todo es sistemático aquí vea bueno vamos a sacar aquí aquí está salió la unidad de cd entonces vamos ahora a hacer el proceso de adaptación para el caddy y luego pues vamos a hacer el cambio también de disco duro todo esto vamos a irlo haciendo poco a poco como voy a usar mi disco duro ss de este como principal pues este es el principal ahora entonces lo que vamos a hacer es cambiar estructura para que pueda entrar en el computador portátil que quede perfecto vamos a realizar el proceso de quitarle aquí estos tornillos el disco duro ss debo colocarlo en la misma posición tal cual como está aquí por ejemplo estamos que vamos a hacer vamos a colocar este mismo así en esta misma posición aquí mismo ya vamos a hacer el proceso de recolocarles los tornillos muy bien entonces ya tenemos para el disco duro sobre el ssd para el disco principal entonces ahora si vamos a la adaptación de lo que es el caddy vamos a meter este disco duro aquí para que quede aquí en el caddy y dejarlo ya como la unidad de dividir bien lo primero que vamos a hacer es quitarle esta carcasita de aquí que es la que va a sostener la unidad dentro de la computadora portátil lo que vamos a hacer es soltar este par de tornillos muy bien entonces esto va a venir en la parte trasera de este caddy y lo siguiente que puedes hacer con esta unidad bien es con una aguja puede ser meterlo aquí dentro de este agujarito va a estar en todas las unidades de DVD de nuestra unidad bajar lo suficienta hasta que salga y luego de eso buscar el punto donde esto está unido esta frentera está unido junto con la unidad vamos a buscarle aquí encontrar el punto es aquí no la mayor parte de de este siempre va a ser aquí presionamos para que salga y listo ha salido lo que es la tapa delantera de esta unidad se la vamos a colocar al caddy para que obviamente quede bien bonito ahí con la unidad entonces lo que vamos a hacer aquí es ensamblar esto en el caddy lo vamos a hacer de esta manera hasta que quede ahí está quedó completamente ensamblado entre los pines con el de entre el disco duro y el caddy muy bien entonces esto trae unos tornillos aquí están los tornillos vamos a sacarlos de aquí y los vamos a poner en el disco duro para que quede bien ajustadito ahí y colocarlos bien firmes para que vamos a mover el portátil no se vaya a salir de allí y vayamos a tener problemas hasta de largo y creo que esto siempre va a ser parte de todas las personas que hacen un unboxing el quitar el plástico de 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 un producto nuevo vaya que lindo muy bien vamos a poner el último ya tornillo ven estuvo rebelde el último tornillo ya se lo puse y ahora vamos a colocarle el frente primero tiene que ser de este lado me imagino aquí está perfectamente quedó el encaje para el caddy entonces vamos a ensamblarle ahora el armazón para que quede bien ensamblado en la laptop muy bien entonces ya esto pues no nos va a servir y vamos a hacer la instalación de estos discos ya en el computador portátil entonces la instalación va a ser así como lo desarmamos pues lo vamos a armar y luego de eso pues lo que hay que hacer es instalarle el sistema operativo a este disco duro al principal si es que van a hacer así y pues que se haga la magia no 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 Muy bien, acabo de terminar Este cambio de disco duro Ya tiene el sólido, ya le instalé Windows Los drivers, entonces vamos a hacer La comparación Y ahora voy a poner la pantalla dividida Y vamos a ver cuánto Tiempo se demora cada uno de los Discos duros para iniciar Por lo menos iniciar en Windows En sus marcas Listos y iniciamos Ahora Y bien amigos, ese fue el video por hoy Si te gustó, dale un buen like a este video Que eso nos ayuda a seguir adelante A hacer estos tutoriales Para que mejoren el rendimiento De sus dispositivos electrónicos Y no olviden suscribirse a este canal Que es completamente gratis Y nos vemos en un próximo video Adiós Y no olviden de suscribirse a este canal